Noticiero El Vigilante Noticiero El Vigilante presenta un reportaje sobre la realidad actual. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, denunció este bien en un intento de golpe de Estado en su contra en Guatemala para que no pueda asumir el poder. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país, encabezadas por la fiscal general Consuelo Porras, por el fiscal Rafael Curruchiche. Para abogados constitucionalistas, lo primero es definir qué es un golpe de Estado. Se entiende la remoción de un gobernante legítimo por un grupo de poder ilegítimo haciendo uso de la fuerza o la amenaza. Mientras que por golpe de Estado técnico se puede entender la remoción de un gobernante legítimo a través de acciones disfrazadas de legalidad con resoluciones supuestamente conforme a la ley. O sea, que un golpe de Estado en sí solo puede ser aplicado a un gobernante legítimo que ocupa las funciones de jefe de Estado, como lo dice el artículo 182 de la Constitución. Bernardo Arevalo no puede hablar de un golpe de Estado en su contra porque él es el presidente electo únicamente, que no ha tomado el lugar de un jefe de Estado como sería el presidente en funciones Alejandro Yamatei, al cual sí se le podía aplicar este rompimiento constitucional llamado golpe de Estado. La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 251 establece que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la Administración Pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, o sea que no le responde a ningún ente nacional ni internacional. La investigación que el Ministerio Público está realizando al Partido de Semilla por irregularidades ante el Tribunal Supremo Electoral es en base a denuncias que fueron impuestas antes que se realizara el proceso electoral 2023, ya que según el artículo 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, esta entidad tiene las funciones de investigar los delitos de acción pública y promueve la persecución penal ante los tribunales que le confiere la Constitución. Todas estas investigaciones no interfieren en lo absoluto en que el señor Bernardo Arevalo tome posición el 14 de enero de 2024 como presidente electo de Guatemala. Noticiero El Vigilante